Estamos comunicados telefónicamente con Cristian Chipi Castillo, Chipi así le dicen los amigos, así que nosotros le vamos a decir Chipi, quien es candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, él desde la provincia de Buenos Aires, así que representaría, en caso de ser electo, al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Chipi, Pablo Galeano te saluda, Matías Rodríguez acá en el piso de Tendencias. ¿Qué tal? Pablo, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien, por suerte. Gracias por atendernos. Carlos, ¿cómo estás viendo estos últimos días de campaña? No solo en función de lo que están haciendo ustedes, sino también de lo que están haciendo vuestros competidores. Creo que hay un escenario de incertidumbre por el resultado electoral y por la situación económica también, porque después de dos meses de inflación arriba del 12% y con Milay jugando al pirómano de empujar un espiral hiperinflacionario para ver si, de esa forma, logra convencer de que no hay otra que la dolarización, bueno, la población obviamente está intranquila y los remarcadores cereales de precio, las grandes alimenticias y las grandes cadenas de supermercados ya están diciendo que van a dar otro saque. Entonces creo que la población está en esa situación de incertidumbre y también por un resultado que seguramente será ajustado entre los que van arriba y yo creo que nosotros podemos también tener un crecimiento respecto de las PASO y de acuerdo a lo que uno ha recibido luego sobre todo de los debates. De los debates, eso te iba a decir. Creo que fue el único escenario de igualdad que tuvo la campaña y que mucha gente pudo conocerla a Miriam y volver a escuchar las ideas que planteamos de la izquierda y me parece que se sintió bien, digamos, por cómo Miriam las expresó y por cómo confrontamos en los distintos temas con las otras cuatro fuerzas. Así que creo que es posible que tengamos un aumento de la elección respecto de las PASO. Sí, además nunca se le dio demasiada importancia al debate, pero en esta elección que es tan pareja por lo menos para los tres que van primeros y que en función de eso hay mucha tensión del público, más allá de que después terminen o no votando a esos tres, pero es una tensión que se ha dado muy clara, por lo menos en estos últimos días y en esta campaña en particular. El debate, bueno, tomó una relevancia poco conocida y cada voto parece que está valiendo oro. Y yo creo, Pablo, también por otra cuestión de que, digamos, las dos coaliciones llegaron a las elecciones, pero llegaron en muletas, ¿no? Entonces tampoco me parece que hay una transferencia directa de los votos ni de la reta a Bullrich, ni de Grabois a Massa, automática por lo menos. Entonces eso me parece que genera una característica que es más gente indecisa que en otras elecciones, que está viendo, que tiene opciones, que está pensando e incluso que puede haber transferencia de votos de la primera vuelta o de las PASO ahora a las generales. Por ejemplo, a nosotros nos llegó de gente que votó a Milay, sobre todo jóvenes, y que ahora votarían a Miriam. Uno puede decir, bueno, están en los dos lados opuestos, pero sin embargo se explicaba porque una parte de los que votó a Milay lo hizo por no conocer otro candidato y quería castigar a los que estaban gobernando los últimos dos turnos. Pero sin comulgar con sus ideas, ¿no? Y entonces eso que parece raro, deja de ser raro cuando uno conversa un poco y ve la lógica que tiene este posible cambio de voto de una porción de los votantes de Milay a Miriam. Hubo otros giros que se hagan, ¿no? Creo que por eso esta situación que vos decías es de mucho interés, porque, bueno, la elección está no con identidades políticas firmes, sino fluido y gaseoso, como le escuché decir a un analista, que me parece que daba la tecla, ¿no? Chipi, tanto desde Unión por la Patria como desde Juntos por el Cambio, por lo menos algunos sectores de Juntos por el Cambio, es más unánime el pensamiento desde Unión por la Patria, hay alguna suerte de preocupación por este resurgimiento o surgimiento de lo que califican en algunos sectores como neofachismo, ¿no? Y cuando se refieren de esta forma a las ideas de Javier Milay y de la libertad de avanza en general, de sus candidatos, por lo menos los que más difusión y medios tienen. ¿A ustedes les preocupa esto? ¿Cómo ven que se ha compartido, en caso de que sea así, con estas otras fuerzas, la preocupación? Sí, obvio que nos preocupa y en ese sentido creo que lo hemos confrontado desde un primer momento en todos los terrenos, digo, en el terreno de la negación del genocidio, quizá el más grave, ¿no?, de todo. Sí. Porque, bueno, Villarroel ya ha dicho que quiere cuatriplicar el presupuesto de defensa y de alguna forma apuntar a reconstruir el partido militar en la Argentina. Sí. El negacionismo del cambio climático, de la acción humana en el cambio climático, del patriarcado, bueno, y tantos otros temas, la privatización de todo. O digo, decir, contaminemos los ríos. Bueno, todo lo que expresa Milley. Ahora, lo que yo creo es que los otros dos espacios tienen responsabilidad en el crecimiento de Milley. Macri lo apadrina directamente a Javier Milley y en el caso de Unión por la Patria, es Vox Populi que le armaron las listas en la provincia de Buenos Aires. Y muchos dirigentes de ese espacio están saltando en el trampolín para ver cómo se tiran de cabeza con Milley si llega a ganar. Ni hablar del espacio de Juan Esquiareti, donde ya son públicas las negociaciones para que Randazzo sea ministro de Milley. Entonces, yo creo que si uno lo ve efectivamente con preocupación el ascenso de una fuerza como la de Milley, bueno, lo mínimo que tendría que hacer es enfrentarlo consecuentemente, ¿no? Y creo que ahí nosotros hemos ido y seremos consecuentes en enfrentar las ideas y las posturas que Milley tiene. ¿De qué zona sos de La Plata, Chipi? De La Plata del Provincio. De Berizo. Berizo, Berizo. Recién hablábamos con un candidato, en este caso de Juntos por el Cambio, de La Matanza y nos contaba algo que hemos escuchado en varios distritos que está ocurriendo, que es que los votantes, futuros votantes, están recibiendo boletas cortadas de Milley con otros candidatos, no con Masa y en algunos casos hasta no con Kicillof. ¿Qué está pasando en Berizo? Bueno, Berizo está... En todos lados. ¿Pasa también eso? En todos lados, mirá, mirá. Te digo, por las recorridas que vengo haciendo con Urbano, en todos lados. Los intendentes están como cubriendo ellos y, bueno, repartiendo la boleta cortada por todos lados. Pero esto también lo de Juntos por el Cambio. Hay que decir que no es excluyente de los intendentes del peronismo, sino que lo de Juntos por el Cambio también. En Entre Ríos. En Entre Ríos. En Entre Ríos. Bueno, Montenegro, Mar del Plata, reparte boleta cortada a rabiar, ¿no? Bueno, es lo que hacen siempre los intendentes. No está acostumbrado a que hagan eso. Lo que pasa es que yo creo, como te decía, que hay mucha incertidumbre. Mirá, te doy un dato que me contaban compañeros de Mendoza para ver lo fluido de la elección. En la localidad de Maipú, la intendencia se votó separado. Municipal, provincial y paso, ¿no? En la municipal ganó el peronismo 55% de los votos. La provincial gana el radicalismo con 55% de los votos. Las PASO gana Milay con 55% de los votos. Y estamos hablando de tres meses de diferencia y la misma gente que votó. ¿Qué te quiero decir con esto? Estamos ante un rediseño del sistema político. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro. Las coaliciones que venían predominando en la política nacional no van a existir como tales después del mes de noviembre. Va a haber otra cosa. Y bueno, y frente a eso yo creo que la clase trabajadora, los sectores populares tienen que ser conscientes de que hay que prepararse para una pulseada importante porque la clase dominante de este país viene por los derechos. Gane quien gane. Y de la mano de si seguimos de las narices con el FMI van a querernos sacar otra tajada. Joder a los jubilados y jubiladas. Vos fijate, los burócratas del fondo dicen que acá se cobran jubilaciones muy altas. Es algo que me indigna particularmente porque cuando uno ve lo que le cuesta a un jubilado o jubilada llegar a fin de mes y que acá los que se gastan en un desayuno o una jubilación mínima que te digan eso es indignante pero es lo que opinan y bueno, y vienen por recorte de jubilaciones, por recorte de derechos. Entonces creo que nos tenemos que preparar para pelearla y en ese sentido estamos pidiendo el voto a la izquierda como una suerte de preparación para eso que viene, para dar un claro mensaje, para reconocernos aquello que pensamos que hay que hacer otra cosa, que no hay que seguir el camino del FMI y también para fortalecernos en el Congreso donde nosotros ya tenemos una bancada todo lo que saquemos nuevo se agrega porque no renovamos bancas, las nuestras son del 2021 así que creo que un bloque de izquierda es importante, se sabe lo que vamos a votar, no somos como otro que ya tiene el cartelito en Mercado Libre de me vendo a ver al que gane, nosotros se sabe dónde vamos a estar, por qué vamos a pelear y creo que es otra de las cosas que se juega también en esta elección. Sí, Chip y Matías te saluda, con respecto a esto que venías diciendo recién de lo que viene, seguramente el ajuste se va a profundizar, esto es lo que vemos todos y sabemos que es inevitable por cómo se están dando las cosas, vos decías nos estamos preparando y por eso pedimos el voto, ¿en qué consiste prepararse para resistir, contrarrestar o lo que ustedes piensen sobre el ajuste que se viene? Mirá, políticamente es mostrar que hay una parte de la población que no quiere eso, y en ese sentido dar una clara señal política. Yo sé que también hay muchos que tampoco quieren el ajuste que van a votar por otras fuerzas políticas mucho con la nariz tapada, no porque les guste sino porque no les gusta otro o porque quieren detonar todo para que se pudra de una vez, que son comentarios que uno escucha en el voto no convencido, en el voto o por resignación o por enojo, bronca, rabia. Estamos insistiendo en que quienes se vean identificados con nuestras ideas voten con convicción, ese es el llamado que estamos haciendo. Obvio, mucha gente piensa de otra manera y tiene todo el derecho, tiene otras opciones, pero a quienes se acercan a los planteos que hizo Miriam en los distintos terrenos en el debate estamos insistiendo en que nos voten y después sabemos que vamos a tener que movilizarnos, no hay otra forma de parar lo que se viene, sabemos que hay que lucharla, pelearla, pero tenemos plena confianza en que el pueblo trabajador en Argentina lo ha hecho muchas veces, acá paramos el 2x1 cuando venían por la impunidad de los genocidas, el movimiento de mujeres consiguió el derecho al aborto con la movilización y con la lucha, bueno, tenemos muchos ejemplos de que una cosa es que alguien gane una elección y otra que tenga un cheque en blanco para continuar las políticas de ajuste porque vos fijate que en la primera vuelta que es cuando son los votos de cada fuerza, el que más saque va a sacar 32, 33%, o sea, no es que tiene una hegemonía y donde cree que sus ideas las puede imponer fácilmente, de hecho, yo te decía lo de la apuesta a la hiperinflación de mi ley ahora con la dolarización porque he visto numerosas encuestas sobre el tema y ninguna le da más del 30% a la aceptación de la dolarización, entonces es evidente que si vos ganás la elección pero en realidad tu propuesta la apoya solo un 30 y algo por ciento de la población no son la mayoría y yo creo que mi ley quiere disciplinar a la población con una hiper para decir no queda otra y metértela por la ventana, ¿no? Entonces eso hay que ser conscientes también de lo que está tratando de hacer y otros te van a querer convencer que bueno, no queda otra que seguir ajustando a los de abajo y eso no es así, mirá, cuando se batió el acuerdo con el fondo en el Congreso las intervenciones de Nicolás y Miriam decían que iba a ser inflacionario porque la letra del acuerdo era un acuerdo inflacionario y nos decían que no, que se iba a tranquilizar la economía, que iba a andar todo bien y fue lo contrario, llegamos a este desastre por haber hecho el acuerdo con el FMI donde hay obviamente la primera responsabilidad de Macri que lo trajo pero después este gobierno que lo aceptó, lo avaló y siguió pagando una deuda con el hambre del pueblo y si vos ves el derrotero de la historia reciente argentina en el 89 terminamos en la hiperinflación por terminar cediendo al FMI en el 2001 terminamos la quiebra del país por terminar cediendo al FMI y ahora estamos en un desastre por terminar nuevamente haciendo lo que quiere el FMI que es experto en que si tenés 30% de pobres suben a 40 si tenés 40 50 y si tenés 50 60 eso lo hace muy bien el FMI ahora resolverte los problemas reales estructurales que tiene la economía jamás porque ellos quieren perpetuarte en una situación de dependencia donde te van sacando hoy un poquito más un poquito más un poquito más te van reestructurando la economía de forma tal de que las grandes corporaciones son siempre las beneficiadas y bueno y te van metiendo cada vez un poquito más y así no hay no hay país que aguante ¿no? entonces yo creo que hay que tener conciencia de que tenemos que alterar ese rumbo de dependencia de sometimiento de complicidad con el poder económico y el fondo monetario y bueno nuestra campaña electoral está un poco en función de tratar de esclarecer estos puntos ante la población con respecto a esto también cortito ¿ustedes ven un peligro sobre el ejercicio de la violencia por parte del Estado si gana mi ley sobre todo por la presencia de Villarroel? yo creo que no solo si gana mi ley creo que va que están creando un clima represivo que puede ser mi ley puede ser Bullrich y hasta te diría que el propio Maza con distintos grados obviamente lo de mi ley es un salto superior por Villarroel perdón y por lo que dijo mi ley en el debate donde por primera vez asumió abiertamente la tesis de Villarroel que no es otra que la de Macera en el famoso discurso de Macera en el juicio de la Junta la teoría de los errores y los excesos y de la guerra que bueno algo dijo Miriam en los debates pero esa teoría es muy peculiar porque los militares se negaban a que acá había una guerra cuando estaban reprimiendo porque implicaba darle garantías a los combatientes de las organizaciones armadas y ellos no se la querían dar entonces negaban que había una guerra solo al final de la dictadura empiezan a usar el término guerra sucia porque si había guerra le tenían que dar la convención de Ginebra a cada miembro de la guerrilla y ellos no querían ellos querían hacer un genocidio que es lo que hicieron y después empezaron a utilizar la teoría de que hubo una guerra entonces fueron errores y excesos que es el documento final de la Junta Militar en donde decretan la autoamnistía donde ahí elaboran esa teoría que es la base conceptual ideológica del discurso que tienen luego en el juicio de las juntas y el que ahora es Grimes pero que es insostenible porque la propia jurisprudencia argentina ha establecido primero la idea del plan sistemático en la causa 13 del juicio de las juntas y luego que eso fue en el marco de un genocidio a partir de la causa de Checolás del año 2006 donde recordemos que Villaruel aparecía en los cuadernos de Checolás y nunca explicó qué hacían los cuadernos de Checolás entonces yo creo que efectivamente eso es más grave pero que están tratando de instalar un clima más represivo contra Macri lo dijo también en una conferencia que era necesario reprimir hasta que la gente se dé cuenta que no puede resistir y eso fue brutal insisto no lo dijo Villaruel no lo dijo Milley lo dijo Macri y bueno creo que es como piensa la clase dominante de este país que hay que dar leña al pueblo si no acepta un salto todavía superior en el ajuste en una situación que ya es muy difícil porque digo cuando hablábamos antes y Pablo se va a acordar de 40% de pobres siempre estaba ligado a una alta desocupación en Argentina entonces caía la desocupación y bajaba automáticamente la pobreza y ahora no ahora tenemos baja desocupación 6,2% y 40% de pobres que antes hacía falta 17, 20% desocupados o sea una caída brutal en los ingresos de la clase trabajadora en el salario entonces uno dice pero hasta donde van a ir y sin embargo aunque nos resulte raro quieren todavía más quieren todavía bajarte más el salario quitarte conquistas quitarte derechos y bueno yo creo que igual pese a esta política de amedrentamiento y todo el pueblo argentino no se va a dejar arrebatar sus derechos sin dar pelea muchas veces esa pelea se canaliza gracias a partidos políticos digamos con suficiente poder o fuerza como para cambiar torcer el rumbo de la realidad cuando los partidos políticos se debilitan como bien yo creo que vos pronosticás va a pasar luego de la elección esta tarea se complica todavía más vos crees hablaste de reconfiguración de los partidos fruto también de los resultados electorales porque sea cual sea creo que va a pasar un escenario parecido al que vos pronosticás te imaginás a la izquierda más aperturista si se puede decir con respecto a formar frentes o agruparse con otras fuerzas que no es que pensen del todo distinto pero por ahí con el que puede haber algunas coincidencias hablo de sectores progresistas que nunca se vieron identificados por las izquierdas porque tradicionales argentinas porque tenían otros partidos que las podían llegar a cobijar y hoy se encuentran un poco huérfanos ¿qué escenario te imaginas? Mira yo creo que es un escenario muy abierto y que vamos a ver cosas novedosas en el próximo periodo después hay que esperar y ver qué pasa ver qué procesos se dan entre el conjunto de la población en el movimiento de masa yo creo que a partir de ahí se abrirán diferentes escenarios más concretos lo más abstracto yo creo que va a haber insisto reconfiguración del sistema político no creo que sobrevivan ni Juntos por el Cambio como está hoy ni Unión por la Patria como está hoy de hecho cuando uno escucha más a decir quiero un gobierno de unidad nacional con sectores junto por el Cambio y con sectores hasta de los liberales está diciendo que va a ser otra cosa y junto por el Cambio es evidente que ya se va a dividir los radicales van a votar a masa o la mayoría de los radicales y una parte del PRO y otra parte del PRO va a votar a Milley y van a ser parte del bloque de Milley Milley va a tener a lo sumo 40 diputados pero va a tratar de lograr una mayoría con un sector de diputado del PRO y con una parte de diputado del peronismo y me parece que eso va a ir reconfigurando el mapa político y a partir de ahí yo creo que de la izquierda vamos a ser un actor de lo que vaya a pasar y qué política de alianza o qué situaciones se den bueno dependerá mucho de cómo se termine esto de configurar también y de las peleas que se den porque aparte los partidos también están los sindicatos y los movimientos sociales y creo que ahí hay una responsabilidad muy grande de pelear porque en este tiempo como estaban muy ligados al oficialismo bueno permitieron que se avance sobre los salarios sobre los niveles de ingresos y eso fue muy negativo sí, sí, estaban totalmente dormidos tuvieron más que dormidos entonces porque eso se explica vos fíjate cada vez que hay una discusión sobre algún interés de las patronales saltan como leche hervida te queman todo no, no se puede y acá te reventaron los salarios y no pasó nada yo estuvimos comentando en algunas entrevistas dos datos de estudios de investigación sobre transferencia de ingresos no de los de arriba a los de abajo sino de los de abajo a los de arriba que son espeluznantes entre el gobierno de Macri y el de Alberto de la clase trabajadora hacia el capital se fueron 100 mil millones de dólares es brutal otros economistas los de un centro de Rosario que se llama Mate traficaron como que cada laburante perdió un auto cero kilómetros en el mismo periodo sí, sí, sí o sea como que vos pagaste las cuotas desde el 2016 hasta hoy pero nunca viste el auto se lo entregaste a tu empleador y bueno y esa situación es muy grave como para que ni la CGT ni los grandes sindicatos hayan movido un pelo cuando te reventaron y te pulverizaron el salario y si vos no la peleás de un lado lo que termina imponiéndose es la lógica la lógica del mercado que es la lógica de los grandes monopolios Por último yo por lo menos no sé si Matías te pregunto qué harían ustedes o bueno vos particularmente o el sector que te sigue o te escucha en un escenario de balotage que muchas personas ven como muy posible entre Milley, Massa o Milley y Patricia Bullrich Mirá lo que nosotros quedamos en el frente izquierda es que nos vamos a reunir después del resultado del domingo en los días posteriores y bueno y ahí emitiremos una posición en función de lo que quede no anticipamos posiciones antes de que esté el balotage entre otras cuestiones porque bueno estamos afirmando que esta elección no es un balotage que es una elección de 5 no de 3 y no queremos condicionar a que sea un voto ya ahora digamos encapsulado en un embudo hacia que solo hay 2 o 3 opciones entonces cuando si se da efectivamente el escenario de balotage bueno ahí haremos una reunión de las 4 fuerzas del frente izquierda y intentaremos consensuar una posición frente a esa circunstancia a ver si te pasa lo mismo no escuchás muchos que te dicen y hago calculo también como dirigente mirá votaría de cabeza a Miriam Bregman pero tengo un miedo terrible que gane Milley entonces voy por el voto útil y ahí te dicen a Massa o a Patricia Bullrich ¿qué respondes vos cuando te dicen eso? no a ver yo entiendo que haya gente que le tenga miedo a Milley y yo no no es que lo subvaloro lo que sería un gobierno de Milley ahora lo que yo digo es que esta es una elección general donde se define también el Congreso y se define una relación de fuerza y en ese marco hacer una votación por convicciones es muy importante porque si no todas las ideas de este palo como siempre hay alguno que es un poquito peor menos malo que el otro nunca tiene una expresión y la derecha no piensa así la derecha vota derecha y lo vota con claridad entonces yo a la gente que se vea interpelada desde la izquierda yo la llamo a votar ahora a la izquierda si quiere hacer otra cosa pues tendrá balotage pero ahora tiene la posibilidad que la izquierda sea una fuerza con representatividad a la altura del sector de la población que comparte estas ideas que dice que no hay que seguir al fondo que hay que enfrentar el extractivismo y terminar con el saqueo de nuestros bienes comunes naturales la defensa obvio del conjunto de los intereses de la clase trabajadora pelear por una reducción de la jornada laboral por todos estos puntos digo apostar a la fórmula de Miriam y Nico y votarnos también al Congreso Nacional Chipi te mando un saludo gracias por esta charla así que bueno volveremos a comunicarnos seguramente después de los resultados con las elecciones y con alguna también opinión en función de lo que pasó el domingo un abrazo grande como no Pablo un fuerte abrazo hasta luego era Cristian Castillo el candidato a diputado nacional por el frente de izquierda él es de la provincia de Buenos Aires así que representaría en caso de ser electo al pueblo de dicho distrito gracias a